Muy buenas Wordpressers y bienvenidos a una nueva clase del curso de FacetWP. En esta clase vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver algunos de los ejemplos que nos muestran en la web de FacetWP y los vamos a llevar a cabo en nuestra propia página web. Para eso lo que vamos a hacer es ir al ordenador y aquí vemos uno de los ejemplos que nos ponen, ¿no? El demo cars y vamos a intentar hacer esto. De hecho, lo tengo hecho para ahorrar tiempo porque ir uno a uno a uno, cada uno de los pasos es demasiado tiempo, ¿vale? Pero vamos a ver cómo está hecho, que sería este. He intentado recrearlo lo máximo posible, ya veis los estilos y demás. Y vamos a ver si funciona. Entonces, si hacemos aquí clic en Audi, debería mostrarnos solo los Audi, como veis aquí, Audi A4, Audi A3 y si le damos tracción delantera, pues solo tracción delantera. Y si el precio lo subimos hasta, si vemos aquí que tenemos 33, 300, 37, 400, a nada que subamos así un poquito, ya solo nos aparece este. Y he puesto también este botoncito para resetearlo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, pues venir aquí y decir, a ver, vamos a coger Audi, pues funciona. BMW, funciona. Vamos a ordenarlo, por ejemplo, de precio menor a mayor. Entonces aquí nos lo ha ordenado. Vamos a coger de mayor a menor. Entonces aquí nos lo ha ordenado. Entonces estamos viendo que estas cosas funcionan. Vale, vamos a ver ahora cómo está hecho, ¿vale? Entonces, en la página, ¿vale? Vemos aquí que tengo unos estilos, ¿vale? No lo hagáis nunca así, lo haríais en el tema y todo ese tipo de cosas, pero bueno, he puesto unos estilos rápidos para que se parezca. Vale, y luego aquí he puesto unos cuantos shortcodes. Vale, ya vimos cómo sacar la información, entonces tengo aquí unos cuantos shortcodes. Aquí vemos que son facet, ¿vale? Facet, facet, facet. Y aquí vemos que son template, ¿vale? Template y otro facet. Entonces si venimos aquí a facet WP, tenemos aquí los facets, que son estos de aquí, y luego tenemos los listings, ¿vale? Que serían los templates. Yo tengo un listing que es el de coches, que es la forma de sacar los datos de los coches. Entonces aquí tengo una información que sería el título, el precio y la potencia. Si veis aquí lo que hace es ponernos el título. Lo que hace aquí es sacarnos el precio y aquí la potencia, ¿vale? Nos saca ese dato, ¿vale? Entonces este de aquí, ¿vale? Podríamos meterle alguno más, pero no queremos. Entonces lo que yo quiero es que en una cajita, en un row, me meta estos datos y luego quiero la Featured Image. ¿Por qué? Porque para el diseño quiero que en una cajita me ponga esta y luego la imagen. Para yo luego por el diseño poder gestionarlo. Como es aquí la información al final, es lo de menos, ¿vale? Entonces, en este caso lo tenemos de esta forma. Si hacemos más aquí, ponemos aquí coches, ¿vale? Vemos aquí que tenemos la opción de escoger precio y potencia, ¿vale? Entonces en este caso lo dejamos así. Y luego tenemos el Featured Image, ¿vale? Que es la imagen del coche. En el query simplemente le hemos dicho que vaya a coches y que nos muestre de 4 en 4, ¿vale? Para que haga este estilo que vemos aquí de 4 en 4. Si suponemos y subimos este número, pues aparecerán más. Pero bueno, digamos que así es lo que tenemos que hacer para que se aparezca lo máximo posible a la demo. Entonces una vez tenemos el listing, lo que hacemos es añadirlo aquí como template, igual coches, ¿vale? Este sería el listing. Y ahora lo que tenemos que hacer es añadir el resto de cosas. Aquí abajo tengo un paginador. Entonces si venimos aquí a facets y vamos aquí a paginación, lo que le he dicho es, oye, esto es de un tipo pager. El page numbers, quiero que me muestres el page number. No quiero que me cuentes los resultados, ni que me pongas un cargar más, ni por páginas. Quiero que me pongas los números, ¿vale? Que sería esto de aquí. Luego tenemos aquí cuando sería el espacio interior, ¿vale? Luego el preview y el next, ¿vale? Entonces esto sería esto aquí, next y preview, ¿vale? Entonces con eso ya tenemos el pager. Voy a ser un poco rápido porque ya hemos visto las clases que es cada cosa, ¿vale? Simplemente quiero que veáis cómo hemos hecho la demo. Luego tenemos aquí otro que es order, ¿vale? El orden. Entonces vamos a ir aquí a facets y aquí tenemos uno de orden. Este orden nos va a ayudar para hacer esto de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Le decimos, oye, es un facet type de sort, de ordenar. Quiero que el título sea ordenar por. Y luego las opciones de orden, quiero que sea nombre y quiero que sea ascendente. Quiero que sea de precio, ¿vale? Y coge este dato, coches precio, que es numérico y descendiente. Y quiero que cogas precio menor, que es numérico y ascendente. Entonces de esta forma él ya sabe que tiene que hacer este orden. Tenemos un nombre, precio y precio mayor y precio menor. Entonces de esa forma nos ha hecho esto. ¿Qué más queremos? Por ejemplo, tenemos aquí el de marca, ¿vale? Que es por las marcas. Entonces en este caso venimos aquí y marca. Le hemos dicho que sea un checkbox, ¿vale? Y el data source son las marcas, ¿vale? Entonces tenemos una taxonomía que hicimos para los coches, que es marcas. Y le decimos, oye, coge los datos de marcas. Las marcas que estén asociadas a cada coche, ¿vale? Y en este caso lo hemos dejado de esta forma. Esto lo que hace es que nos aparezcan aquí las marcas. Luego tenemos aquí tracción. ¿Cómo va a ser tracción? Pues lo mismo. Ponemos aquí tracción. En este caso lo hemos dicho que sea de tipo radio, ¿vale? Solo queremos que escoja uno. Y lo que hace es coger del data source tracción, ¿vale? De una taxonomía que es tracción. Entonces aquí nos pone que los ordene por el que más tiene. Y así es como nos aparece esta, ¿vale? Cualquier tracción, 4, 2, 1. Y por último tenemos el de precio. Si vamos aquí a precio, le decimos ahí quiero que sea de tipo slider. Quiero que el data source sea coche precio, ¿vale? Y luego le decimos que no queremos otros datos, ¿vale? Y le decimos eso, que queremos que sea en euros, que tenga un texto de reset para resetarlo todo. Resetear podríamos ponerlo si queréis, pero bueno, reset está bien. Y luego el formato queremos que sea 5.2800, ¿vale? Que sería más o menos el que sería en España, ¿vale? Con el punto en el de 1000, ¿vale? Y sin, digamos, que no tenga coma y lo que sea y céntimos, ¿no? Lo que queremos es que sea de esta forma. Y ya con esto le ponemos que de este partner step 1 podremos ponerle otro número, ¿vale? Esto es. Y aquí hacemos así. Teóricamente va casi que uno en uno, ¿vale? Pero podríamos hacerle aquí que, oye, no, vete de 1000 en 1000, ¿vale? Entonces, si le damos aquí a save y aquí recargamos, ¿vale? Este de aquí, veis que ya solo está cambiando el 14, 20, este numerito de aquí, 14, 30, tal vez, porque está cambiando de 1000 en 1000. Ya no lo está haciendo de uno en uno, sino que está cambiando de 1000 en 1000. Ya, dependiendo qué tamaño tengamos o cuántos números tengamos aquí, si es muy grande, pues igual queremos que vaya de 1000 en 1000 o igual queremos que vaya de 10.000 en 10.000 porque son números muy grandes y decimos, oye, mira, la gente, si no, no va a tener aquí un rango largo. Entonces recargamos y ya vemos que va a 10.000 en 10.000. Entonces, si veis los pasos ya son menores. Clic, 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 ¿vale? Y si le ponemos un poquito más, pues simplemente para que lo veáis, 20.000, save changes, recargamos. Ahora hay menos pasos, ¿veis? Entonces, de esta forma es como podemos controlar. Y es así como hemos conseguido hacer que esto funcione, ¿no? Simplemente, como veis, tenemos aquí un template, que es lo que muestran los coches y luego tenemos una paginación, un desplegable para el orden, un checkbox para marca, un radio para la atracción y un slider para el precio. Y todo eso lo tenemos aquí. Estos son los facets que estamos usando y estos son el listing o el template que estamos utilizando. Entonces, espero que os haya parecido interesante esta demo y vamos a ir con la siguiente. Muy bien, vamos entonces con la siguiente demo que sería el de las recetas, ¿vale? La demo de las recetas, vamos a hacer algo parecido. Ya sabéis, no va a ser exactamente igual, pero bueno, bastante parecido. Entonces, aquí tenemos categorías, tenemos aquí sabores, por decir una forma, y tenemos aquí, digamos, los métodos de cocina. Entonces, en sabores podemos coger este blueberry que tiene 21, en métodos quick and easy, ¿vale? Y luego en categorías, pues moving and popovers, ¿no? Entonces tenemos esto. Luego es importante destacar que en la parte de abajo tenemos aquí un load more que si hacemos clic nos muestra las siguientes, ¿vale? Y está ordenado de tres en tres y como máximo nueve y luego hay que cargar más, ¿vale? Entonces, he hecho algo parecido, no he rellenado 200 recetas, ¿vale? Simplemente para verlo. Le he puesto que haya tres columnas, que haya tres, digamos, recetas, y si queremos cargar más le damos a load more y nos carga las siguientes. Solo tengo cuatro metidas, así que por eso no lo ríen a todo, pero bueno, de esta forma lo veis. Ya hemos visto muchas veces. Simplemente estamos viendo cómo se hace la demo. Luego aquí tenemos todas las categorías. Luego aquí tenemos los sabores y aquí tenemos, digamos, el método. Entonces podemos darle a quick and easy. Luego aquí podemos decirle que queremos el de almond y ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, si veis, pues esto funciona perfectamente. ¿Cómo hemos hecho esto? Vale, tenemos aquí primero la página, tenemos aquí, he hecho aquí tres columnas, que es para gestionar esta parte de aquí arriba, tenemos un facet que es el de categorías recetas, tenemos otro facet que es el de los sabores y otro facet que es el de los métodos, ¿vale? Luego tenemos un template que es para mostrar las recetas y luego tenemos otro facet que es para el botón de cargar más, ¿vale? Ese botoncito que aparece abajo, pues eso es lo que tenemos, ¿vale? Este botón. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Vale, por un lado tenemos el listing, he hecho aquí un listing de recetas y en este caso, en el de coches lo teníamos un poquito más complicado, pero en este caso es muy sencillo, Featured Image y Post, ¿vale? Entonces aquí le he puesto que sea un grid columns de tres, ¿vale? Para que nos ponga en tres y luego la Featured Image y el título del post, ¿vale? Y luego le he dicho que el borde, ¿vale? El borde de esto sea sólido con este color gris y uno, 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 que digamos es para que tenga este bordecito aquí. Y para que el título esté aquí un poquito más separado, como puede ser por ejemplo este, pues lo hemos dicho al post title que tenga un padding de 10. Entonces, estos estilos ya hablamos en una clase anterior que, bueno, son un poco para trabajar un poco por encima, pero si queremos hacerlo bien tendríamos que meter nuestros propios estilos, ¿vale? Y la query, pues bueno, quiero recetas y tres por página en este caso. En la demo está puesto nueve por página, ¿vale? Pero para la demo nuestra, tres por página para que nos muestre así las tres y nos aparezca el botón de cargar más. Visto eso, vamos a los facets. Tengo aquí el de categorías recetas que lo que hacemos es un drop-down que pone que el data source es categorías, ¿vale? Las categorías de las recetas. Y le decimos que todos y que es jerárquico. Luego tenemos el otro que es el de flavors que es un fselect, ¿vale? Y en este caso le decimos que el data source es flavors y que el default de label es any y aquí le decimos que es multiselect, ¿vale? Y aquí si veis le hemos dicho que el father logic es and, ¿vale? Porque aquí si veis nos está diciendo que está en modo and. Y aquí en methods tenemos el modo or, ¿vale? Entonces es exactamente lo mismo. Si veis aquí fselect, fselect, ¿vale? Solo que en vez de flavors es methods. Entonces si venimos aquí le decimos que es multiselect pero es or, ¿vale? Entonces aquí dice si venimos aquí si tiene que ser este y este o este o este, ¿vale? Entonces aquí si veis solo tenemos estos pero realmente nos está diciendo, oye, es blueberry y tiene que ser también cinnamon, ¿vale? Tienen que ser los dos. Entonces esto tiene blueberry y cinnamon, ¿vale? Sin embargo, este de aquí es, oye, quick and easy o que no sea bake, ¿vale? Pero no tiene por qué ser quick and easy and bake, ¿vale? Porque si os dais cuenta tenemos todas las categorías, todos los sabores, pero no tenemos los mismos números. Aquí hay 17, aquí hay 134 porque este está en or. Sin embargo, este de aquí, si quitamos esto vemos que almond tiene 7, ¿vale? Y si hacemos click solo nos deja con el cherry que es 1, ¿vale? Entonces 7 y si venimos aquí al cherry veis que tenemos 4 teóricamente tendría que ser 7 y 4 pero no porque es and, ¿vale? Entonces cuando hacemos click en almond nos dice que solo hay uno que sea almond y cherry, ¿vale? Que sea almendra y cherry. Entonces esto es un poco, quería mostraros un poquito la demo de cómo hemos hecho las dos, no lo he hecho en vivo porque me lleva mucho tiempo, pero bueno después de las clases que hemos hecho ya entendéis un poquito y hemos visto cómo sea la estructura. A partir de ahí, pues quedaría que hagáis un poco los estilos y queda más bonito, pero realmente eso es todo. Facet es muy sencillito, como habéis visto pero nos permite hacer cosas muy avanzadas. Así que dadle duro, ponedle estilos guays y veréis cómo podéis hacer cosas súper guapas. ¡Hasta luego!